Arrodillado ante Ti, te digo, Señor, me encanta, Señor, el ritmo de mi vida. Toda ella está precedida por Tu presencia amorosa y nunca falla. Si miro al cielo, a la tierra, a las criaturas que vuelan, que pasean, a las parejas que están enamoradas, a los hombres maduros en su trabajo, a la madre que cuida de sus hijos y los lleva al colegio, a los coches que corren veloces con sus usuarios para llegar al trabajo. Todo, Señor, todo me habla de Ti. Has hecho tan bien el mundo con sus estaciones, sus estrellas, firmamento, sol y luna, que en todo encuentro Tu mirada que nos quiere y nos cuida. En este trajina la vida que la vida nos tiene sometidos. No pierdo nunca de vista Tu mirada, de padre y amigo. Sé que mi cuerpo necesita descanso. No quiero ser como robot o como máquina, que trabaja en día y noche para producir más y más y olvidarme de Ti. No quiero ser así, Señor. Cada tiempo tiene su ritmo. Me acosté anoche regocijado con mi acción de gracias por el día que me habías concedido para hacer el bien. Y esta mañana, siguiendo el ritmo que Tú has marcado a Tu creación, me he levantado y despertado. Tengo delante de mí un tiempo precioso para ejercer mis cualidades, las que Tú me has dado, Señor. No para mi vanguardia, sino para tomar conciencia de que soy hijo Tuyo. No desaprovecharé ni un solo instante de mi vida, tanto si duermo como si trabajo. Todo me habla de Ti, Señor. En mi trabajo me sostienes y me ayudas. Te miro y me miras. Es como decía Tu santo Juan Bosco cuando le preguntaban ¿A dónde va? Y con su gracia respondía Voy al paraíso. Esa es mi intención hoy, Señor, Señor amado. Vivir en tal intimidad contigo. Que todo me parezca un espejo de Tu presencia en este hermoso día que has preparado para mí desde siempre a Tu hermosa creación. Que nada Tuyo me sea extraño. Sé que de Ti procede cuanto veo a mi alrededor. ¿Por qué será, Señor, que hay gente que no te admira? Le falta el aliento Tuyo en sus pulmones, Tus caricias en el corazón Están tan apegados a la rutina que ésta les impide el don de la admiración por Tu obra creada y mediante ella remontarse a Ti, Señor. Mi vida pasa durante el día por etapas y rachas malas pero nadie me hunde porque sé que Tú estás dentro de mí. Soy tu morada en este cuerpo frágil y en su alma. Necesito valor a veces para luchar contra gente que no me entiende. Haz que brille siempre como una luz tuya encendida en la ciudad y en el ambiente que vivo. La tristeza y la melancolía que contemplo a mi alrededor es fruto de gente que no cuenta contigo para nada, Señor. En este transcurrir de noches y de días de sol y luna de despertares y anocheceres gracias, Señor, por Tu misericordia que día a día nos das. Amén. Si te ha gustado esta hermosa oración regálanos tu like, compártela, déjanos tus intenciones en la caja de comentarios y suscríbete para que te sigan llegando estas hermosas oraciones.